Ay, oigan, pues yo no sé si ustedes sabían esto, pero desde hace un tiempo, como un año y medio, dos, a raíz de que se empezaron a juntar así el 2000 Pop Tour y todo esto, mucha gente pedía a Bela Nova y querían que se presentara porque es icónico, realmente es icónico. La noticia no es que van a estar en este concierto porque no es así, pero sí está regresando a los escenarios. De hecho, anunciaron que ellos van a ser parte de un festival que se llama Bésame Mucho, que se hace en Texas y posteriormente en Pal Norte y como que parece ser que está retomando el camino. Pero no sabíamos realmente por qué dejaron los escenarios de repente hasta ahora. ¡Qué hija de la India María! Estuvo muy fuerte. No, no es su mamá. La India María no es mamá de Denise. No, eso ya lo desmentimos aquí en La Bola del 6. Pero ahora se dio a conocer que Denise, la vocalista de Bela Nova, se alejó de los escenarios, se ausentó por más de cinco años porque tenía un tumor que precisamente no especifican dónde estaba el tumor, pero que los doctores le decían que existía un 50% de probabilidades de que fuera cancerígeno y de que fuera algo realmente difícil y que se convirtiera en una enfermedad y que esta situación de salud, obviamente, a ella dijo, no creo que tengo que atender esto. Lo pudo atender, pero se tuvo que alejar muchísimos años y ahora sabemos cuál es el verdadero motivo por el que Bela Nova dejó de... No de sonar porque realmente es un clásico y todos escuchamos canciones de Bela Nova o casi todos en muchos lugares, pero sí ya no estaban ni tan presentes y sobre todo Denise, pues de repente ya no sabíamos nada de ella ni en redes sociales hasta ahora que pues sabemos que está bien y por eso están retomando ya los escenarios, van a ser parte, como les decía, de estos dos festivales y quién sabe, quizás es el inicio y quizás más adelante, para el siguiente año, pueda haber nueva música, puedan hacer una gira como tal ellos y así, pero muchas veces ya hemos platicado que queríamos escuchar a Bela Nova otra vez. Pero ya todo bien, supongo. Todo bien, sí, todo bien, de hecho sí lo operaron, le extirparon el tumor y todo bien. Ay, qué bueno. Pero que... porque pues muchas veces pensamos así de, ay, no, ya se separaron, a lo mejor hubo diferencias entre el grupo, a lo mejor ya no querían hacer eso, pero ya cuando escuchas estas noticias dices, qué difícil. Y sobre todo porque es una banda que la verdad tiene muy buenas rolas. Muy buenas. O sea, sí, en medio de tanto perreo y tanta canción con letra bonita, sí me gustaría escuchar una canción de Bela Nova 2023-2024. Desaparecieron como en la cumbre, o sea, no es como que, ay, ya dejó de pegarle. Exacto. Sí, sí, como de no, ya no. No, de repente. Sí, y en teoría fueron cinco años, pero yo siento que fueron muchos más. Ay, sí, yo sé. Con buen. La separación de la bola de una de las generaciones tuvo que ver también con nada que ver con un tomado, pero este...